Música Los hombres son actos raros Cuando mejor la pasan es cuando peor están por dentro Vos tenés frases para todo ¿Por qué no te escribí un libro? Serías famosa Puta y escritora Debajo ¿Qué le pasó? Me quemé ¿Está muy caliente? Está muy caliente esa cuestión Qué alaraco, está bueno Me va a salir una ampolla aquí A ver No, no tiene nada Ay, perdón, se me salió Me cayeron mal los los que me comí Sí, a mí se me quitó el pico He, 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 he y me puso la mano aquí y empezó para arriba y la guatita así me tocaba el cuello y yo nada con los ojos cerrados y no me di ni cuenta y con los dientes casi me sacó el calzón oye así así con el calzón los dientes porque yo le abría los ojos los ojos cerrados no más me 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 ¡Gracias!